Mi nombre es Juan Camilo Caro, estudio Negocios Internacionales en el Poligrán Colombiano. El baloncesto para mí significa una pasión, un amor. En el deporte empecé aproximadamente hace más de seis años. Ahora estoy participando en la Liga Cundinamarca hacia el Torneo Nacional Sub-20. Participar a nivel nacional es una experiencia muy grande porque no todos los jugadores tenemos la oportunidad de llegar allí. Y cuando llegamos allí queremos dar lo mejor para buscar un futuro en el deporte. Seguir alentando el deporte en Colombia, ya que el deporte no es una de las principales fortalezas colombianas. Jamás dejen el deporte, que distribuyen sus horarios de la mejor manera para poder seguir haciendo de su vida algo sano y posible para un futuro profesional. El estudio es mi principal foco, así que tengo que sacar tiempo de donde no lo tengo o mirar cómo distribuir de la mejor manera mis tareas para poder participar en los torneos y poder participar en todas las actividades académicas que corresponden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!